Muy buenas mi gente de YouTube, espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. En esta ocasión les vengo a traer una serie nueva en el canal llamada Top Juegos y enseguida vendrá la descripción del juego que vamos a poner de bajos recursos, ok? Así que quédate en este video, dale a like, suscríbete si no lo estás y continuemos con este video. Vamos a darle play! Por un lado tenemos a Left 4 Dead, un juego shooter en primera persona en el cual jugaremos una historia del modo zombie, ok? Tendremos 4 personajes seleccionables o aleatorios más bien, conforme vayamos jugando, de acuerdo? O sea que una vez que iniciamos partida nos puede tocar ya sea Saul, Bill, Luis o Francis. Estos son los 4 personajes jugables de Left 4 Dead, incluso tenemos el modo jugador y el modo historia. Un juego shooter altamente recomendado. Ahora, con el siguiente juego en la lista tenemos a Left 4 Dead 2, la secuela de Left 4 Dead 1, pero ahora con diferentes protagonistas, pero la misma... Bueno, la misma trama en la historia más bien, jajaja, ¿a qué le importa mientras podamos disparar a los zombies? ¿Ok? Esto se trata de disparar a los zombies, zombies, muertos vivientes por todos lados. Mapas, mapas y más mapas, llenos de muertos vivientes por ahí, ¿ok? Tendremos cosas nuevas, objetos nuevos y nuevas armas, ¿ok? Nuevas y mejores armas en este juego, ¿ok? O sea que este juego es toda una locura, ¿ok? Perdón por el error. Pero bueno, pasemos con el siguiente juego del top. El siguiente juego del top es el State of Decay, ¿ok? Tenemos sus diferentes versiones que es el Lifeline y Breakdown, ¿ok? Estas dos versiones son muy útiles a la hora de jugar. Esto es por lo siguiente, porque en la primera versión del juego iniciamos en un bosque y terminamos en un pueblo. Pero literalmente encontrar suministros es un poco más complicado a la vez que estamos un poquito más restringidos en cuestión de armamento. Pero lo que viene siendo Breakdown y Lifeline nos hacen el favor de añadir más cosas a este juego, ¿ok? Podemos ver más zombies mutantes, más hordas, podemos encontrar más armas fácilmente. Incluso sube un poco más la dificultad de los muertos vivientes. Un ejemplo es el Lifeline, pero eso no es lo mejor. En mi opinión, una de mis mejores versiones del State of Decay es el Lifeline. Esa es mi versión favorita. ¿Por qué? Porque nos meten el papel de los militares y eso quiere decir que al llegar al cuartel estaremos repletos de armamento, ¿ok? En el siguiente puesto tenemos al 7 días para morir. Este videojuego es una mezcla entre Minecraft y Día Z, ¿ok? Fusionen estos dos juegos y nos darán a cambio el 7 días para morir. Este juego sin duda es un muy buen juego mundo abierto en el cual podrás construir lo que se te deben en gana siempre y cuando obedezcan las leyes de la física, añadiendo refuerzos a tu refugio y nunca descuidando ni un muro, ¿ok? En la noche los zombies se volverán mucho más violentos, así que debes tener preparado tu refugio y tus trampas en caso de que esto suceda. Entonces, prepárate porque ahí viene la masacre. Sin duda alguna un juego altamente recomendado. En el siguiente puesto tendremos a Resident Evil 4, un videojuego shooter en tercera persona en el cual representaremos a Leon Scott Kennedy, el cual tendrá como misión salvar a la hija del presidente de los Estados Unidos de las garras de los muertos vivientes. Lucharemos contra infectados con las plagas, gigantes, tendremos un aliado perro e incluso muchas muchas cosas más en este videojuego el cual está recomendadísimo si quieres pasar unas buenas horas de terror. Y bueno mi gente, hemos llegado al final de este top, espero que les haya gustado este video y por favor no olviden suscribirse, darle a like y comentar qué les pareció el video y si tienen alguna otra idea para un top, ponganlo aquí abajo en los comentarios y yo les daré me encanta. ¿Por qué? Porque yo reparto kokoros, porque así es la vida, ¿ok? Muy bien y muchas gracias, qué bueno que estuvieran aquí hasta el final, los felicito, les mando un fuerte abrazo y los quiero muchísimo. Hasta la próxima, chao.